César! Vení, vení, vení. ¡Hey! ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No esperaba encontrarte aquí a un lugar muy lejano. Yo pensé que estabas muerto. Ah, yo también. Pero reviví aquí. ¡No mames! ¡Hey! 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 ¿Qué haces aquí? Siéntense. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la situación económica de la vida? Yo también pensé que estabas muerto. Gracias. No, pero es que yo usé una. Y era para revivir. Igual. ¡Ja, ja, ja! Yo soy el fantasma todavía. ¿Parece que estos micrófonos están aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿No los trajiste a Toño? No, aquí yo llegué. Estaban ahí. No los toqué porque no son míos. Ya que la vida te da micrófonos, ¿por qué no hacemos un podcast? Así es. Mejor. ¿A qué le demos? Si la vida te da limón, apérdame. Tíraselos a la gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Démosle pues! ¡Démosle! ¡Empecemos! ¡Basta! Salud, pero no tenemos. ¡Cantinero! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como ya vieron, vamos a hacer un programa de radio, ¿ok? Un podcast que se llama La Jarraína, que es esta taberna que pueden ver ahorita bien bonita. Bien real. Bien real. Y bueno, este es un proyecto que teníamos ya pensado hace mucho tiempo. Como ustedes ya vieron en el video anterior, queríamos hacer un cambio en el canal porque ya sentíamos mucha presión o... Mucha repetitividad. ¡Ja, ja! Con los gameplays y hacerlo por tantos años, pues la verdad, hay que cambiarlo, ¿verdad? Y una de las cosas que mencionamos en ese video era hacer un programa de radio que les sirva a ustedes para... Para... Entretenerse. Entretenerse, poder hacer sus cosas, no estarse pegados viendo un video, sino que puedan hacer sus tareas, dormir... Pelearse con la esposa. Sí, pelearse con la esposa, caminar por la calle o llevarlo en la radio mientras escucha a unos amigos hablando sobre un tema específico. Y no somos expertos en ninguna de los temas que hablamos. Exactamente, no somos expertos en nada. Ok, es una charla nada más. Estamos tomados también, tomen eso en cuenta. Por el momento solo estoy yo. ¡Cantinero! ¡Ya, tráiganlo! ¡No quiero beber solos! ¡Estamos secos! ¡La cuenta te va a traer! ¡Ja, ja, ja! Pero ya vieron, eh... No solo vamos a estar Toño y yo. Eh... Para esta temporada de la jarra llena vamos a tener a dos amigos que son... Marco a mi izquierda. Y Jorge a mi derecha. Exactamente. Ellos nos van a acompañar en esta taberna, en esta temporada. Entonces espero que les guste. Ok. Y bueno, nada más que decir. Solo que próximamente se viene el primer episodio. ¡Salud! ¡Ay! Es un episodio por semana. Por semana. ¿Qué día será? Domingo. Más probable domingo. Domingo. Y eso es todo. Nos veremos y... Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.